Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el Observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el Observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión por algunas de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre pues nos acompaña nuestro co-anfitrión del programa el doctor Hernán Vera Rodríguez, director también del Observatorio. Bienvenido doctor a un nuevo programa. Hola Jennifer y saludos a la audiencia. Bueno estar por aquí otro lunes con todos. Así es doctor. Y bueno esta semana tenemos una agenda bastante ocupada, una agenda bastante movida con un tema muy especial para nosotros como es el doctor muy cercano al corazón. Así que me gustaría que el doctor nos contara que estaremos hablando el día de hoy. Pues hoy vamos a estar presentando la investigación que llevamos a cabo desde el observatorio titulada un acercamiento a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Como sabe Jennifer, ¿verdad? Y quizás saben algunos de los escuchas, pues el observatorio tiene varios vectores de acción, ¿verdad? Nosotros hacemos varias cosas, nosotros evaluamos propuestas de legislación, proponemos propuestas de legislación, tenemos un programa de, vamos a decir, de educación a la comunidad, del cual este programa desde el observatorio es uno de sus vehículos y llevamos a cabo investigaciones sociales, quisiéramos pensar que de gran impacto, ¿verdad? Entonces, el año pasado decidimos dar seguimiento a una investigación que este servidor y un grupo de colaboradores llevamos a cabo en el 2012 con respecto a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Fíjate que ese estudio del 2012 fue previo a las grandes reformas de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. Fíjate que fue antes de la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal y antes de muchas cosas, ¿verdad? Así que fíjate cómo previmos, ¿verdad? Y hablábamos de la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Incluso, pues como he compartido contigo, tú no estabas por acá todavía en Puerto Rico, pues logramos con esa investigación la portada del periódico El Nuevo Día uno de los domingos del mes de marzo del 2012. Así que quisimos, ¿verdad? Con nuevas metodologías, con unos nuevos ojos, pues ver esa situación, a ver cómo estaba para tomarle el pulso a esa situación. Así es. Bueno, y para empezar, ¿quisiéramos contar un poco cuál fue ese objetivo o comenzamos brindando datos? ¿Qué cree, doctor? No, claro. Y explicarle un poco a la audiencia cómo fue que se organizó todo, ¿verdad? Fíjate que buscábamos conocer el perfil socioeconómico y las percepciones de una muestra de personas retiradas en Puerto Rico con respecto a su situación económica. Eso era muy parecido a lo que hicimos en el estudio del 2012, aunque esta vez recopilamos la información de otra manera. Los ajustes que las personas han tenido que hacer para que el dinero les alcance, para los gastos de su vida diaria. El sentimiento de soledad, que fue algo que quizás quisimos incluir en este estudio, que no estaba muy presente en el anterior. En el anterior indagábamos más sobre los niveles de ansiedad y depresión. Y la intención de volver a trabajar. Eso es un tema, ¿verdad?, que un poco repercute de la investigación aquella que hicimos de los trabajadores y el COVID. De ahí tomamos la idea, ¿verdad?, de hablar y de la literatura, ¿verdad?, de los estudios que están vigentes en el mundo. Esa intención de volver a trabajar. El rol del gobierno con respecto a los retirados, entonces, siendo el último tema, que también es un tema que reflejamos del estudio anterior del 2012. Así es. Y bueno, a nivel de metodología, o cómo hicimos realmente este estudio, contarle a la audiencia que este estudio tuvo una metodología cuantitativa. Es decir, distribuimos un cuestionario, el cual las personas llenaron. Fue un cuestionario que se repartió en su mayoría de manera online. Así que agradecemos a las personas que nos están escuchando y que de pronto participaron en este estudio. Ya sabe que usted fue participante de este estudio y aquí hay resultados ya. Pues fue descriptivo-comparativo. Básicamente es darle unas estadísticas generales, más descriptivas, pero al mismo tiempo comparar algunos grupos. Y quienes participaron de este estudio, pues las personas tenían que estar retiradas o jubiladas en Puerto Rico y tenían que ser mayores de 40 años. ¿Qué tenían esos instrumentos? Eran básicamente dos cuestionarios en una hoja de datos sociodemográfica donde se les preguntaba a las personas por cosas generales, ¿no? Sexo, edad, tiempo que llevaba retirado, cuáles eran los ingresos mensuales y algunos ajustes que habían tenido que realizar durante un mes, por ejemplo, durante algún tiempo para que el dinero les alcanzara al final de mes. Y por otra parte, pues como investigadores, creamos una escala que tenía 18 reactivos, le llamamos, pero también son enunciados, donde se indagaba por esa situación económica y financiera, por el rol del gobierno, ajustes, soledad, e incluso intención de abandonar el empleo, abandonar, dejar de trabajar, perdón, volver a trabajar. Se me cruzaron las investigaciones, volver a trabajar. Y este instrumento, las personas marcaban básicamente qué tan de acuerdo estaba, si totalmente de acuerdo o en desacuerdo con esas premisas. Nada, un poco reiterar nuestro agradecimiento a tres organizaciones que colaboraron con nosotros, ¿verdad? Primero, la Alianza para la Salud del Pensionado, ¿verdad? Y su director ejecutivo, el doctor Luis Colón, ¿verdad? Personas que nos, desde sus redes sociales, desde los vehículos de comunicación de la Alianza, pues, recabaron la participación de los miembros de la Alianza. Lo mismo con la Asociación de Jubilados del Gobierno de Puerto Rico y su director, ¿verdad? Como, ¿verdad? Nos colaboraron también difundiendo entre su matrícula el cuestionario o la invitación, más bien, ¿verdad? A participar del cuestionario. Y el señor Acarón, de AARP, Capítulo de Puerto Rico, que, ¿verdad? También se sumó a este esfuerzo para recabar la participación de los participantes. Interesante, Jennifer, que logramos la participación de 1,604 personas. Es el estudio, ¿verdad? Realizado, por lo menos desde que yo estoy haciendo investigaciones sociales. Fija, de la importancia, ¿verdad?, que se le ve a este tema, que se da ese tipo de participación. Me gustaría que nos recordaras cuántas personas interactuaron con el cuestionario, aunque no lo hayan terminado. Sí. Bueno, nosotros distribuimos este enlace. Era un enlace, básicamente, donde las personas daban click a través de su celular o una computadora o una tablet e ingresaban a un cuestionario online. Yo creo que muchas personas, pues, ya tienen más familiarización con ese tipo de instrumentos. Y entonces, la cantidad de personas que entraron a ver al menos ese instrumento, y que algunos participaron medianamente, como que al final se arrepintieron y no participaron, o algunos por curiosidad, pero tuvimos la atención de más de 4,000 personas en la isla, que obviamente entendemos que estaban, eran jubiladas o estaban retiradas. Por algún momento posiblemente no contestaron el cuestionario, pero al final quienes contestaron en su totalidad del instrumento fueron 1,604 jubilados o retirados en Puerto Rico, que en promedio tenían una edad de 66 años y tuvimos una participación de personas con edad mínima de 44 años, pero una edad máxima de 91 años. O sea que tuvimos un gran segmento de participación en cuanto a la edad. Fíjate que es interesante, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos planteábamos cuando diseñamos el estudio, era si esta población nos iba a responder con un cuestionario en línea. Y rompimos ese mito, ¿verdad? Porque sí notamos, bueno, quizás algunas personas eso hubiese representado un impedimento, ¿verdad? Pero lo cierto es que llegarle a 1,604 personas de todos los confines de la isla, pues en forma presencial pues hubiera sido muy difícil. Así que, ¿verdad? Estoy muy contento con ese logro. Así que vamos a discutir aquí algunos datos, ¿verdad? De los resultados, más bien hablando de las características de los participantes, ¿verdad? Así que encontramos que el 74.6% de estos eran féminas. Y el 25.4% varones. Como dijiste, pues la edad promedio 65.6 años, la edad mínima 44 años y la máxima 91. Fíjate que importante también que en algún momento decidimos tirar la línea desde cuándo podíamos comenzar a contar a alguien como jubilado y después de mucho asesmen y de mucha evaluación decidimos que había personas que podían tener 40 años y haberse ido por retiro temprano, sobre todo porque en el país hubo ventanas de retiro, tanto en el sector público como en el sector privado, personas que se retiran de la milicia, que también pues luego de 20 años de servicio, algunos empleos federales. Así que fíjate que la edad mínima es 44, así que allí pescamos, ¿verdad? Algunas personas que se hubieran ido si hubiéramos puesto más alta ese grupo de edad. También el tiempo de haberse retirado, ¿verdad? El 26.9% de las personas llevaba entre 1 a 5 años de retirado y el 23.6% entre 6 a 10 años. Fíjate que ahí estamos hablando de los porcientos mayores, ¿verdad? Interesantísimo. ¿Cómo percibían su situación económica antes de retirarse? Pues el 42.4% percibía como buena su situación antes de retirarse, el 37% como regular y el 12.6% como muy buena. ¿Verdad? Así que teníamos un panorama bastante positivo antes de retirarnos, según este grupo de 1,604 personas. El dinero mensual que recibían por concepto de retiro o pensión, pues allá agrupamos muchísimos, ¿verdad? Renglones. El renglón que más se repetía, ¿verdad? Es el renglón entre 1,000 y 1,499 personas, que tenía 21.1% de las personas. Pero cuando englobamos entre 1,000 y 2,499 dólares, pues teníamos ahí el 85.2% de las personas. ¿Qué llama la atención de eso? Que esos son ingresos que de acuerdo a la composición familiar pudiera poner a muchos retirados cerca de la línea de la pobreza. Eso es algo que en el libro, ¿verdad? Que publicamos a la luz con los resultados de este estudio, pues se destaca. Y eso fue algo interesante porque nosotros no abundamos por cuántas personas, por ejemplo, aunque si abundamos cuántos dependientes puede tener, no podemos decir que totalmente económicamente, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que participó, pero si en la casa hay uno o dos, puede variar ese nivel de pobreza. Así que es muy interesante. Continuando con los resultados, indagamos un poco de manera cualitativa, es decir, las personas respondieron, contestaron escribiendo cuáles eran sus ocupaciones u oficios antes de retirarse o de jubilarse. Encontramos que muchos están relacionados con la educación, ¿no? Muchos fueron maestros o maestras, pertenecían a escuelas, algunos estaban relacionados con servicios sociales, pero hay de todo, tanto ingenieros, secretarias, abogados, técnicos, ejecutivos, trabajaban en comedores, etcétera, etcétera. Vamos a leer, mira, carpintero, auditor, profesor, profesional, banca, consejero, docente, policía, operador, profesor, trabajador social, asistente, farmacéutica, oficial correccional, fíjate que empleado de comedores escolares. Así que, ¿verdad? Presentamos un, o llegamos a una amplia variedad de jubilados en el país. Y fíjate que, aunque no estaba incluido, esto nos da un panorama que hay tanto gente en sector público, privado, sin fines de lucro, que no solamente pertenece a un sector. Claro, y profesionales, empleos diestros, no diestros, ¿verdad? Más técnicos. Claro, claro. De todo, sí. Bueno, después se les preguntaba si tenían otras fuentes de ingresos, como por ejemplo recibir seguro social, y aquí el 65.5% estuvo de acuerdo en que sí recibe un seguro social, el 28.7% de estas personas que están retiradas no reciben seguro social, y algunos que están retirados no reciben seguro social por la edad, es el 5.7% de esta población. Algunos, pues, se les preguntaba que cuánto dinero reciben mensualmente por seguro social, y al sumar esos porcientos mayores, se obtuvo que de manera general 55.7% recibe entre 100 a 1.999 dólares mensuales por concepto de seguro social. Claro, interesantemente, ¿verdad? Siguiendo con los resultados, hubiésemos esperado que más personas tuviesen pensiones del servicio de veteranos, ¿verdad? Así que solamente encontramos que el 4.6% de las personas que encuestamos, pues, tenían una pensión por parte de la administración de veteranos. Y, ¿verdad? Ahí se recibían entre 100 y 2.499 dólares al mes, básicamente. Una pregunta que trajimos del estudio anterior era si tenía ahorros. Y entonces, pues, el 66.2% de las personas nos dijo, tengo ahorros. El 33.8% me dijo, no tengo ahorros. Y fíjate que esa es una etapa de la vida donde uno esperaría que las personas tuvieran sus ahorros. Pero, indagando más allá, una pregunta de seguimiento, le dijimos, ¿cuánto tiempo podría subsistir con el dinero que tenía ahorrado? Y ahí, ¿verdad? Eso nos impacta mucho. Resultados muy parecidos a los del estudio del 2012, donde el renglón con mayor frecuencia es el de un mes a 12 meses. Así que nuestros retirados que tienen ahorros, acuérdate que hay una tercera parte que no tiene, los que tienen ahorros, pues, pueden vivir de sus ahorros entre un mes y un año. Y eso es significativo o importante, ¿verdad? Porque eso es una etapa de la vida de los seres humanos donde se depende mucho de las medicinas, donde hay que hacer visitas al médico y donde cualquier cosa puede sacar a uno de carrera, ¿verdad? Sí, y donde tú también tienes más tiempo y quisieras aprovecharlo con cosas que no pudiste hacer mientras estuviste trabajando. Por ejemplo, ir a viajar con tus ahorros, ir de paseo, comprar cosas. Incluso mucha gente usa sus ahorros para remodelar su casa, cosa que no pudo hacer antes por falta de dinero o por falta de tiempo. Entonces, los ahorros son muy importantes en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en este momento o en esta etapa donde quizás quieres hacer algo más con lo que ahorraste durante todo el tiempo que trabajaste. Sin embargo, también está la preocupación, bueno, y si no tuvieras realmente ingresos por pensión y dependieras solo de tus ahorros, pues realmente solamente podrías vivir o subsistir un año. Claro, y fíjate que esto es una etapa de la vida. Imagínate que la persona compra su vivienda a los 25 o 30 años, cría a su familia en esa vivienda, los hijos se van, la vivienda ya pasa a los 30 años. Y entonces esa vivienda, como dicen en Ponce, va a pedir chavos, ¿no? Va a pedir dinero, ¿verdad? Porque hay que rehabilitarla, hay cosas que se rompen, se dañan, y eso va a salir de los ahorros, ¿verdad? Estamos en una época también, cierto grupo de los retirados, donde los bancos no le prestan con mucha facilidad. Entonces, su auto se pone viejo, su auto se daña, su auto hay que cambiarlo, hay que repararlo, y ahí los ahorros entran en juego, ¿verdad? Claro, porque los ingresos que tienes de pensión realmente te sirven para cubrir tus necesidades básicas, comida, quizás medicina, pues servicios, y quizás si todavía tienes hipoteca, pues cubrir tu hipoteca. Pero esos otros gasticos adicionales que nos torturan a veces, por lo general, tienden a cubrirse con esos ahorritos que tenemos. Claro, y fíjate que, pues, vamos a recordarnos de algo, ¿verdad? Y es que los jubilados tienen ingresos inelásticos. Sí, son fijos. Son fijos, ¿no? Así que tú te retiraste en 1990 y te dieron el 70% de lo que tú te ganabas en el 90. Y quizás eso era dinero suficiente para vivir en 1990. No estás tan cómodo como cuando estabas trabajando porque no tienes el 100%. Te dan, en el mejor de los casos, el 70, 75%. Pero estás comprando comida, auto, pagando vivienda, en el 2023 con el 70% de tu salario de 1990. Así que si no se atiende, ¿verdad?, por el gobierno o por la empresa privada o por algún organismo fiscalizador, tú vas a tener unas deficiencias financieras que, en el mejor de los casos, en el mundo ideal, van a cubrir los ahorros. Exacto. Pero si esos ahorros no están o son exiguos, pues estamos en problemas. Sí, sí, que es un asunto preocupante y quizás en el que hay que tomar como con pinzas, por lo que el dinero, bien, como dices, no alcanza y el costo de vida en Puerto Rico realmente ha aumentado muchísimo. Yo llevo casi seis años viviendo aquí en Puerto Rico y he visto, o sea, he visto, uno lo ve tanto en las cosas que paga y en lo que puede comprar cuando sale. Ya 100 dólares, pues, en la compra es algo bien pequeño, no te alcanza para toda una semana. Imagínate para las personas que tienen una familia bien grande. Así que, amigos, vamos a una pausa porque ya culminamos este primer segmento. Ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio y hablando con el Dr. Vera sobre el lanzamiento de un libro que recientemente el observatorio sacó y este libro se titula Un acercamiento a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. En el segmento anterior conversábamos un poco con el Dr. sobre cómo realizamos este estudio, quiénes participaron y algunos resultados generales sobre esas características de las personas que participaron y en este segundo segmento continuamos entonces, Dr. Vera. Sí, fíjate. Otra de las preguntas que le realizamos a las personas era si tenían otras fuentes de ingreso. Es interesante, ¿verdad?, que el 20.8% de los retirados que formaron parte de la muestra indicaron tener otras fuentes de ingreso. Y en promedio, ¿verdad?, recibían hasta 1,775 dólares. Así que hay que decir que no fue la mayoría, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad?, entonces hicimos un análisis cualitativo, ¿verdad? Le preguntábamos a las personas, dinos cuál es la fuente de ese ingreso adicional. Y entonces ahí hicimos una nube de palabras, ¿verdad?, que surge en el estudio y surgen, ¿verdad?, los más grandes, part-time. Así que tenemos jubilados que han vuelto a trabajar a tiempo parcial, renta, porque tienen una propiedad que alquilan, trabajo, el seguro social, ¿verdad?, servicios profesionales, lo cual es un tipo de trabajo. Así que encontramos, ¿verdad?, uno dice mantenimiento, trabajo remoto, guardia de seguridad, director escolar, director de colegio privado. Así que encontramos esta tendencia, Jennifer, que en la literatura le llamamos el empleo puente, ¿verdad? Y el empleo puente es una figura, ¿verdad?, que se crea sobre todo en Europa para explicar que tú vives en un mundo entre el trabajo y el retiro, porque no estás trabajando del todo, pero tampoco estás retirada del todo. ¿Y por qué el empleo puente? Pues para enfrentar estas carencias económicas o estas estrechas económicas en la que percibimos que vive la persona retirada. A mí me parece interesante esto porque yo entiendo que hay dos vertientes. Hay personas jubiladas o pensionadas que se sienten con la energía, la motivación, con la salud para continuar trabajando y no lo hacen por necesidad o también lo hacen por necesidad, pero más allá de la necesidad está el gusto por querer trabajar y porque se siente con todas las condiciones todavía para sus 70 años quizás seguir trabajando y aportando y tienen ese trabajo a part time. Pero lo preocupante de esta situación es cuando tú no tienes ni no quieres trabajar, pero te toca hacerlo para poder lidiar con los costos de vida. Entonces, esa otra vertiente es la más preocupante yo creo que en el estudio si es que estas personas realmente trabajan o tienen ese empleo puente más por necesidad que por placer. ahí realmente es una variable que creo que también vuelvo a decir que hay que coger con pinzas, hay que analizarla y que se vuelve preocupante al mismo tiempo. Claro, fíjate que con nuestro primer estudio de los retirados en nuestro colegio de ciencias de la conducta se abre una línea de investigación, una línea de investigación y también con mi estudio de la situación de los adultos mayores en Puerto Rico. Así que se abre una línea de investigación que tiene que ver con los adultos mayores y la jubilación. Así que hemos hecho estudios algunos con compañeros colombianos, otros desde acá de Puerto Rico donde tienen esas vertientes, ¿verdad? el adulto mayor y el retiro. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros más que dar respuestas estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Nosotros desde el observatorio estamos motivando a los investigadores a que, por ejemplo, contesten esa pregunta que tú acabas de especular, ¿verdad? Tú dices, no, la persona está trabajando porque no quiere estar metido entre cuatro paredes y viendo películas todo el día, ¿verdad? Porque es harto aburrido y malo para la salud estar haciendo eso y si tienes la vitalidad pues te vas a trabajar a tiempo parcial, no ya con la presión, ¿verdad? Del trabajo a tiempo completo, pero haces algún arreglo. Así que esa es una gran pregunta de investigación para, que debe ser contestada, no por nosotros posiblemente, sino esperamos que algunos estudiantes o profesores de la Pontificia Universidad Católica o de las instituciones que nos escuchan puedan tratar de darle contestación. Me gustaría, Jennifer, que siguieras también, ¿verdad? En ánimo de esas grandes preguntas de investigación que nos hables de los arreglos que encontramos que nos dijeron los participantes que han tenido que hacer para que el dinero le llegue hasta fin de mes. Sí, mira, en este renglón encontramos que esos arreglos están primero como un porcentaje mayor con el 57.5% ha tenido que hacer arreglos en actividades de ocio, eso quiere decir que salir, ir a cine, a teatro, diversión. Después tenemos que en el 43.3% ha tenido que hacer arreglos en la comida, seguido por alguna utilidad con el 42.2% y el 20.6% en medicinas. Tenemos entonces que gran parte de ese dinero tiene que ser, de los ingresos tienen que ser negociados con al menos estas cuatro situaciones o al menos de esas cada mes, o medicinas o comida o no salir porque salir a comer es caro, porque ir a cine es caro, porque ir a alguna actividad recreativa puede ser caro para esas personas. Sí, fíjate, eso para mi generación es bien chocante. Yo soy de los baby boomers, ¿verdad? De los últimos baby boomers, o sea, no vayamos muy atrás. Porque el ideario, ¿verdad? La idea que nosotros teníamos cuando llegamos al mundo del trabajo es que usted se preparaba bien para ir a trabajar, que usted iba a trabajar con ahínco, que usted le era leal a su organización, usted trabajaba 30 años si posible con la misma 30 años o más, con la misma organización y después usted se iba a vivir un retiro feliz y como tú dijiste uno se iba a viajar por el mundo, uno se iba a hacer lo que no había hecho antes, uno iba a escoger los hobbies que no había podido financiar quizás en el pasado, ¿verdad? Pero entonces se rompe el contrato por cosas económicas, ¿no? Entonces muchas de estas personas que contestan este cuestionario pues son de esa generación, ¿no? Y entonces imagínate entonces tener ahora que estar sorteando de si compro la medicina o me compro un bistec o si pago la luz o pago el internet, ¿verdad? Entonces ese juego, esa precariedad en el retiro, esa precariedad del jubilado que recogimos en el estudio del 2012, sigue patente y cuidado si se ha grabado en el 2023. Sí, yo recuerdo que muchas compañías de viaje incluso hacían como esa propaganda y las propagandas estaban dirigidas a eso, ¿no? Que si tú ya estabas pensionado, ir al Caribe y la musiquita de que ya era hora de que disfrutaras como tal ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que ya te habías ganado de todo el esfuerzo que habías hecho trabajando y ver que realmente no puede ser una realidad para muchos, o sea, para tantas personas al menos en esta pequeña muestra que tenemos por decirlo así de la población jubilada pues es un poco triste, un poco triste porque las actividades de ocio también contribuyen al bienestar de las personas, a la salud mental. Claro, fíjate que acuñamos una frase, ¿verdad? Que le llamábamos la paradoja del ocio en el retiro, ¿verdad? La paradoja del ocio es que ahora tengo el tiempo, el tiempo, o sea, mis recursos más escasos mientras trabajaba era el tiempo. Ahora, de jubilado, tengo el tiempo, pero no tengo el dinero para financiar esas actividades de ocio, ¿verdad? Y entonces es esa paradoja que esperamos, ¿verdad? que con unas recomendaciones que hacemos sean atendidas desde la política pública, o sea, el individuo tiene que gestionar también sus actividades de ocio y hay cosas que podemos hacer como actividades de ocio que no cuestan, pero también la forma en que, y aquí, ¿verdad? Habría que incorporar los compañeros de la Escuela de Arquitectura y gente del gobierno, la forma en que diseñamos las ciudades, la forma en que gestionamos los espacios públicos, pues tiene que ver mucho con estas actividades de ocio. No nos olvidemos que, por ejemplo, en nuestra ciudad de Ponce, después de los huracanes y después de los temblores, varios de los lugares de ocio, sobre todo para adultos mayores y para familias, quedaron devastados y todavía no han sido recuperados desde el 2017, desde el 2020. Entonces, encerramos, enconchamos más a nuestros adultos mayores y nuestros retirados. Así es. Hablemos un poco de los retirados como cuidadores. Sí, preguntamos ahí dos cosas. si cuidaban a algún nieto y si cuidaban a algún adulto mayor. Cuando preguntamos si cuidaban a algún nieto, encontramos que el 76.7% no cuidan a sus nietos y el 13.6% algunas veces, como en ocasiones. Y los que sí cuidan a algún nieto es el 9.7%, es un por ciento más pequeño. Pero cuando miramos cuántas personas cuidan a algún adulto mayor, encontramos que hay el 25.4% de esta muestra sí cuida a algún adulto mayor. En comparación con el cuido de niños, podemos decir que cuidan más a personas adultas. No sabemos si enfermas o no, pero cuidan más personas adultas cuidando adultos mayores. Sí, fíjate, y aquí volvemos a nuestras especulaciones o preguntas de investigación para otros estudios. en cuanto al cuido de nietos, ¿hay menos personas cuidando nietos porque hay menos nietos? ¿O ese grupo no, verdad, no hay un gran cúmulo de personas cuidando nietos por una razón cultural, por una razón de generación que mi generación decidió no cuidar nietos? ¿Verdad? Entonces, eso lo lanzo como una pregunta a la cual no tengo respuesta en este momento y que le toca a otra persona investigar, ¿verdad? Ojalá los estudiantes de doctorado nos estén escuchando para que miren tengo tesis. Pero sí, fíjate, digo, no es poca cosa porque el 9.7 si nosotros hacemos, habría que hacer una proyección a el 1.604 personas en el 9.7 ¿Cuánto sería si tomamos todos los el 10% de los adultos mayores cuidan nietos, ¿no? Así que ¿cuánta sería? Sería mucha más gente, ¿verdad? Obviamente y quizás entonces en términos de cuidar de adultos mayores pues la explicación es más lógica ya porque es que es el segmento poblacional de mayor crecimiento, ¿verdad? Tenemos un encogimiento del crecimiento poblacional en otros renglones mientras ese renglón de 65 años o más pues se ha expandido grande últimamente. Y de manera general pues cuántas personas dependen económicamente de estos jubilados que participaron en el estudio el 47.8% tiene a cargo entre una y tres personas. Entonces volvemos al tema de la línea de la pobreza, ¿verdad? Sí, lo primero que dijiste. Sí, volvemos al tema de la línea de la pobreza porque uno dice pues mira que ganan casi 3.000 dólares y se puede vivir con 3.000 dólares, ¿no? Quizás. 2.494. 500 dólares es la diferencia. Dime, dime, pues. Y entonces el tema es no es lo mismo dividirlo entre una persona que entre dos que entre tres personas, ¿verdad? Y las condiciones de cada uno, si estudia, si está enfermo, la condición de ese dependiente. Claro. Porque cada persona en diferentes etapas y circunstancias pues tiene distintos gastos. Sí, no nos olvidemos que la, bueno, no lo había dicho, pero la génesis del primer estudio de los jubilados fue en una ocasión que yo estaba esperando en una farmacia en Ponce, ¿verdad? Y se supone que uno no escuche detrás de las líneas amarillas, pero yo tengo un oído privilegiado, tú lo sabes porque trabajas conmigo. O la gente habla muy duro. O la gente habla muy duro y oigo esta conversación entre un adulto mayor y una farmacéutica sobre un medicamento necesario para que no le dé un ataque cardíaco y le mandan 30 pastillas al señor, el señor no le cubre el seguro médico y el señor le dice dame dos pastillas y la farmacéutica dice, pero mira, es que con dos pastillas tú no haces nada, esta pastilla no se puede dejar una vez. Él dice, dame dos pastillas y el resto el señor lo proveerá. Así que me llamó la atención esa precariedad que veo en ese momento en el adulto mayor en el retirado y me lleva con un grupo de compañeros profesores a auscultar si eso era común y eso es lo que hemos encontrado en estos pasados estudios. ¿Qué te parece si hablamos un poco de lo que nosotros le llamamos los valores extremos de algunas preguntas que hicimos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya habíamos dicho, habíamos hablado un poco de esos ingresos y en estas preguntas básicamente lo que tratamos de hacer es agrupar las personas que respondieron que estaban de acuerdo con esas premisas y aquellas que estuvieran en desacuerdo. Cuando les preguntamos si el dinero que reciben les permite vivir cómodamente el 56.3% estuvo en desacuerdo es decir, lo que implica es que no viven cómodamente con el dinero. Luego le preguntamos si la situación económica en la que viven les hace sentir tristes y el 48.9% estuvo de acuerdo con esta premisa es decir, hay un sentimiento de tristeza. Asimismo, le preguntábamos si la situación económica en la que le hace sentir preocupado la mayor parte del tiempo y tenemos que el 51.1% estuvo de acuerdo. Después preguntamos sobre los costos del cuidado médico y las medicinas si afectan esa situación financiera y el 53.2% estuvo de acuerdo. Algo interesante es que se le preguntaba si confiaba en que el gobierno haría justicia por las personas retiradas y el 60% estuvo en desacuerdo lo cual pareciera ser una desconfianza en que el gobierno hará algo por ellos. Y eso es importante en este momento porque fíjate que para los retirados del gobierno su jubilación viene ahora del fondo general del gobierno de Puerto Rico y fíjate que la Junta de Supervisión Fiscal quizás un poco presionada por los sindicatos y por las asociaciones que agrupan a personas jubiladas crea un fideicomiso de más o menos 50 millones de dólares perdóname de 1700 millones de dólares lo cual se supone que dure 50 años o sea que los retirados del gobierno no tengan problemas con sus pensiones no quiere decir esto que se las vayan a subir sino que lo que están recibiendo no se va a erosionar por los próximos 50 años y se crea entonces unos representantes de los jubilados para más o menos fiscalizar el uso de ese fideicomiso así que eso es importante lo que se está haciendo pero como los jubilados han cogido tantas pelas vamos pues se da esa situación de desconfianza con respecto al gobierno por un lado el gobierno parece estar haciendo movimientos para salvaguardar sus pensiones pero viene verdad eso se enfrenta a una óptica del jubilado donde dice como me han fallado tantas veces distintas instituciones ya yo no creo claro y bueno por último si ha pensado en volver a trabajar para poder manejar los aumentos del costo de vida y el 47.8% estuvo de acuerdo si se te quedó una que para mí es importantísima la de comprar alimentos claro al comprar alimentos busco los más baratos para que el dinero me rinda hasta el fin de mes el 73.7% está de acuerdo con eso así que fíjate ese cuadro y ahorita lo vamos a concluir de forma muy bonita verdad pero fíjate como este cuadro se aleja mucho de ese jubilado que se vendía en los anuncios que tú dijiste ahorita que se iba por el mundo con una camisa aguayana y unos bermudas a disfrutar lo que verdad su fruto de una vida de trabajo el fruto de una vida de trabajo triste porque aunque no vamos a abundar esto la alimentación es fundamental para la calidad de vida principalmente en las personas mayores lo cual puede ayudar a que tenga una vida más longeva más saludable pero esto puede ser un indicador de enfermedades por ejemplo que no vamos a abundar mucho ahí claro vamos a ir concluyendo presentar algunas de las conclusiones que hicimos mira primero dijimos que para un grupo importante de retirados en Puerto Rico esta etapa en sus vidas lejos de ser una época de descanso tranquilidad y alegría representa una lucha continua porque el dinero de sus pensiones les alcance hasta finales de mes así que eso es una de las conclusiones principales una que te debe tocar mucho a ti verdad con tu formación como psicóloga es que casi la mitad de los participantes manifestaron sentirse solos frecuentemente y sentirse tristes por razón de su situación económica así que me parece un cuadro verdad terrible planteamos también la llamada paradoja del ocio la repito que supone que los beneficios de las actividades de ocio aumentan a medida que aumenta la edad de los retirados pero que de la misma manera se aumentan las restricciones para disfrutar de ellas verdad así que lo que hablamos ahorita del tiempo versus los recursos económicos lo del cuido de nietos para nosotros representa una paradoja verdad y también entonces podemos presentar si quieres Jennifer el perfil del retirado claro como una conclusión importante podemos decir que el perfil del retirado en Puerto Rico es mujer que su edad promedio es de 66 años que recibe dinero mensual entre 100 a 2499 dólares que recibe un seguro social tiene ahorros pero estos ahorros solamente le van a permitir vivir entre 1 y 12 meses no tiene otras fuentes de ingreso hace arreglos para que su dinero le alcance a final de mes en las actividades de ocio en las utilidades medicina y comida el dinero de la pensión no le permite vivir cómodamente compra alimentos más baratos para que el dinero le alcance tiene sentimientos de tristeza preocupación por la situación económica que vive tiene baja confianza en que el gobierno hará justicia a las personas retiradas y ha pensado en volver a trabajar para poder lidiar con ese aumento en el costo de vida en Puerto Rico si este pues terrible nosotros hacemos desde el estudio unas recomendaciones de política pública yo creo que esto también es un llamado a las personas que todavía están trabajando y a los jóvenes verdad nadie se va a hacer cargo de tu retiro el retiro es algo que tienes que gestionar por tu cuenta propia el tiempo vuela y cuando vengas a ver si no has hecho esas gestiones pues no vas a vivir con el no vas a poder mantener el estilo de vida que quieres tener así que los invitamos a reflexionar sobre eso pues muchísimas gracias doctor un placer compartir con usted estos resultados de nuestro estudio el cual queremos y apreciamos mucho creo que les va a llegar mucho al corazón de todos los puertorriqueños agradecerte a ti el envolvimiento el involucramiento en este proyecto y la solidaridad que has demostrado con este grupo poblacional claro que si bueno estamos para servirnos realmente agradecemos amigos a todos los que llegaron hasta el final de este programa les recordamos que pueden conseguir la retransmisión en alguna de las plataformas digitales como youtube en el canal huellas del futuro bajo la playlist desde el observatorio en el formato podcast les agradecemos a todos nos vemos entonces la próxima semana en un episodio más desde el observatorio muchísimas gracias forma parte de nuestro análisis comparte tus opiniones con el panel comunícate con nosotros a observatorio pucpr aroba pucpr punto edu desde el observatorio una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico pucpr para